Pino, no temeré, no temeré, no lasciar mi cadera y las bracas. No temeré, no temeré, no temeré, el Señor es con ti. No temeré, no temeré, el Señor es con ti. No temeré, no temeré, no lasciar mi cadera y las bracas. No temeré, no temeré, el Señor es con ti.